Durante la firma del Pacto Regional por la Mejora de la Educación, diversas autoridades locales y de la provincia Hermanas Mirabal acudieron como apoyo a la iniciativa por implementar plan de acción en el ámbito educativo. Sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, no acudió a la firma. Al cuestionar a la dirigente comunitaria Odilín Morel, manifestó lo siguiente. Sí, la Asociación Dominicana de Profesores no está aquí, no está firmando el pacto. Ellos tendrán razones por qué no lo están haciendo. Tú sabes que la ADP se maneja muy bien y ellos tendrán la oportunidad de discutir el por qué no firman este pacto para la educación. Afirma, los centros educativos de esta ciudad de San Francisco de Macorís presentan precariedades, pues los estudiantes a diario reclaman múltiples reivindicaciones. Eso decía yo en la intervención que tuve ahí, tú lo sabes. Qué paradoja o paradójica es la situación. Mientras que ya está firmando el pacto para una educación de calidad, los estudiantes están en la calle reclamando las necesidades de los centros educativos. Ojalá que con la firma de ese pacto quede todo erradicado. Porque esta misma tarde yo lo pude observar, los estudiantes en la calle, por nimiedades, pequeñas cosas, la educación en ese centro no es de calidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.